Aleluya, Aleluya, Aleluya Amigas y amigos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. Este domingo glorioso, la Iglesia desborda de gozo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien habiéndose ofrecido al Eterno Padre, nos ha obtenido la gracia y la salvación. Cristo resucitado es nuestra paz. En estos tiempos difíciles, en que la violencia se ha hecho una constante, hago un llamado a todos a la conversión y a vivir en la cultura del diálogo, del encuentro y de la paz, ya que sólo a través de estos valores podremos superar las barreras del odio y tener como la primera comunidad cristiana una misma alma y un mismo corazón. Tampoco olvidemos que Cristo resucitado es el Señor de la vida, porque ha vencido a la muerte. Por tanto, en este tiempo tan hermoso de la Pascua, de modo muy especial, cuidemos y protejamos el don sagrado de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra vida, cuidemos la salud y la vida de nuestras familias. Que el Señor Jesús les colme de su amor y de su gracia. Que los bendiga a ustedes y a sus familias. Felices Pascuas de Resurrección.